El municipio no soluciona nada. No se le pide y te dice que sí. No se le puede hacer las administraciones ni nada. Se pone terrible. Guay si esta te viene. Si, es un pozo. Es un peligro eso. Pero ahorita está limpio, pero cuando crece no te la dice. Cuando crece la llama, desaparece y entonces es peor. Viene un niño jugando, se va allá. Si, si, si. Esto ya tiene ratos. ¿Cuántos tienen estos hijos? No se, pero esto ya tiene un chorro de tiempo que es casi. ¿Y nadie? No. ¿Está esperando que caiga un niño ya? Sí. Mantenimiento. No. No. No.